Srila Prabhupada habla del matrimonio Gandharva o simplemente decidir que yo quiero casar con esa persona y hacerlo. Eso es lo aceptable hoy en día. Claro que nosotros recomendamos un proceso más formal porque no estamos viviendo en una sociedad donde hay valores de compromiso tan fuerte y deber que mismo si hay ciertos aspectos en el matrimonio que no son perfectamente compatibles que yo puedo superarles con mi sentido de deber.